Bienvenidos al canal otra vez Os traigo otro vídeo De unas compritas en Primor No son muchas cosas Lo que pasa que Las hice online Y bueno, sabéis que como El pedido mínimo son 15€ Siempre van a ser Los gastos de envío a Madrid Que yo sepa, gratis Entonces bueno, yo A otro sitio no lo sé Y bueno Esto lo enseño sin tapón Porque me lo he cargado Es de Svarskov Que no me salía Gliss Es un shampoo seco Se elimina con el cepillado Pone un día extra de frescor Si lava el cabello Cabellos con tendencia a grasa No lo he probado todavía Pero vamos Que lo voy a probar en cuanto 200ml No sé si se verá Y no sé cómo se vea la textura Mmm, que bien huele Yo no sé si esto va a funcionar Dice A ver, aplicación Cubre tus hombros con una toalla Y cepilla la totalidad De tu cabello Agita el envase enérgica Y firmemente Antes de cada uso Y entre vaporizaciones Vaporiza el producto En pulverizaciones cortas A 20cm Del cabello capa a capa Déjalo actuar unos instantes A continuación Masajea el cabello con una toalla Y cepíllalo bien Elimina los posibles restos del producto Con la ayuda del secador Tapa el envase Después de cada uso Y mantén Y es que no veo una mierda Pero bueno Y manténlo en un lugar seco En caso de bloque En caso de bloqueo En caso de bloqueo Ah, vale, vale En caso de bloqueo Limpia el vaporizador Con agua caliente Y a continuación Se coló cuidadosamente Este me costó 2,99 Primor online Y no sé Ya os diré algo Porque no sé yo Bueno Luego Este labial de Val Que estaba a 4,09€ O algo así Esto normalmente cuesta Unos 11,10€ Depende del sitio Este es el Anitta Boy Toy Viene así Viene como los de MAC Pero Yo de MAC no tengo nada Así que bueno Es este color Y este color Y si queréis aprovechar Pues Están a 4,09€ O algo así Luego además Los packaging son chulísimos Bueno Luego otro de Catrice De Uh, que no veo De la colección espectacular Es el 2 Rebel de Red Pero yo creo que es que Me he equivocado de color Me da bien la sensación Ah bueno No da mucho color Creía que iba a ser rojo Pero Estos 4,49€ O No sé No me acuerdo Y por último Me cogí esto Porque me compré Una En el Deli Plus Digo En el Mercadona Y Y es muy oscuro Ni siquiera Lo he abierto Porque Ni me he maquillado Me voy a limpiar Porque es que Me voy a manchar Y que es Ay Ay, ay, ay Me lo voy a cargar Del todo Porque encima Aquí viene Hola Yo no sé Si así lo podré abrir Sí Póndmelo mal He traído este Necesario de regalo Y este espejo Y cuesta Aquí en Primor Cuesta 7,99€ Pero unos tonos Sí Unos tonos Cuesta más caros Otros Cuesta más barato Yo no sé por qué Y este Uy Este es el 103 Porcelán Porcelán Bueno, con eso Yo creo que es suficiente Para enseñarle Para probar Uy, uy Yo creo que me he pasado Pues nada Se queda así Y creo que sí Que me vendrá bien Y si no yo ya Es que ya no sé Bueno Pues eso Que cuesta En Primor 7,99€ Cuando normalmente Cuesta 9,95€ O algo así Y luego Trae el necesario Este de regalo Que es rosa Y es más feo Que la madre Que lo parió Pero bueno Acaba yo regalado No le mides el diente ¿No? Pues eso Luego me Me regalaron Me mandaron Una muestra Burberry Body Es un perfume Es una mostrecita Y huele que apesta Así que no No me gusta Y luego este lápiz De Leticia Güell Si esto es una marca De los bazares No me jodas De los chinos Vamos Pero no sé De qué es Un perfilador De De labios Más feo Es de color Pero vamos Que No se esmera mucho En En darte Muestras Así que bueno Me voy a limpiar Porque Y nada Esto fue el pedido Porque necesitaba La La base De maquillaje Y vi que Que estaba Luego esto Muy barato Y lo del Champú Y dije Guau Pues el champú Lo tengo que probar Porque La verdad es que Últimamente Tengo el pelo Más graso Todavía No sé Y bueno A ver que A ver que tal va Y eso Siempre tengo Las manos aquí Puestas en las piernas Que parezco tonta Ahora Ahora No sé Qué parezco Bueno En fin Esto ha sido Mi vídeo De primor Y bueno Pues ahora Lo grabaré No sé No sé Qué viene ahora Pero Lo grabaré Con un último vídeo Y ya está Porque Aparte Que no se ve nada Por la cámara La batería Se está Se está acabando Vamos Así que bueno Pues nos vemos Ahora Chao No sé No sé No sé No sé